Música Música Dobrze Wydaje wyjdziecie kibice Gornika Zawsze musimy mierzyć się w torze Uda się odwrócić niekorzystne Lazy tego spotkania Już za chwilek, początek drugiej Części meczu A ja proszę wam słodczy fromina mniejsza Grupa biznesowa, platforma biznesowa Grupnie Biznes Barker Stare sukcesywnie się rozwija Ale szczerze nie między innymi Kier ma Raph Karel el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el turno en la Górnica. ¿Has visto el idealismo? Sí. También nos ayudó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está! ¡Está bueno! ¡Claro,乙女, a hija! ¡No! ¡Tres, una compañía! ¡No! ¡Espisca, se poniendo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 la primera pregunta es que es el primer tipo de broma. La segunda otra pregunta es el segundo, con una segunda pregunta es Daniela Goëckiego. La segunda pregunta es para el精udo y como yo me lo he comentó, que una pregunta de regio de pion y a la segunda pregunta es que en el municipio organiza un gran trabajo de la escuela de la escuela. ¡Maria! ¡Estoy muy lejos! ¡Maria! 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 ¡Gracias al całego! ¡Nos vamos a un mundo! ¡Nos vamos al całego! ¡Nos vamos a un mundo! Gracias por ver el video.